¡Vamos! 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 ¡En 3, 2, 1, tiempo! No se me pone nada, lo que pasa es que yo tengo buenas rimas mi pana Son prejuicios, yo contigo no pienso nada Los prejuicios se generan solo al mirarte la cara No lo entiendes yo, te puedo decir a ti chaval Sobre la instrumental, que tú eres de fiera Porque siempre vacilas de que tienes nivel fiera Tus rimas se van a la papelera, tan solo están por papel ¿No lo entiendes? Yo también puedo soltar chaval Sobre la instrumental, que tan solo eres un mocoso Tú supercalifragilístico, espiralidoso, payaso Quieres un abrazo, yo el abrazo del oso ¿No lo entiendes? Así te lo puedo explicar Sobre la instrumental, sabes que de ti me libro Porque yo soy un rapero del barrio Yo soy cáncer, tu virgo, pero yo te ahogo en un acuario ¿No lo entiendes chavalín? Sobre la instrumental, sabes que ahora te reviento Soy Stephen Hawking, en el movimiento Lo hago despacio y siempre manejo el espacio-tiempo Bicicleta Yo lo puedo hacer así, sobre la instrumental Cada vez que fluye Z, puede recorrer todos los sitios del planeta Pero volando con él encima de su bicicleta Me pone la navidad, en tu nariz lleva, pero todo el año hermano Tanto que para ti junio es verano, pero en el otro polo porque vas enconcado Escucha loco, eres un subnormal La tienes pequeña, no te la puedes mirar Aparte no te lavas, se huele super mal Tu polla necesita una inspección de sanidad Loco voy a matarte, hijo de puta Lo tuyo no freestyle, aparte suena super gay Pareces una cover de crítica y psych Loco lo sé, hijo de puta, yo soy el mejor Ahí está la cámara, tú ponte cara al sol Yo en la sombra y le hacemos un favor Ve, yo soy bueno, así que cállate No sirves de nada, la palabra reserva Lo que intentaba hacer en la primera jornada Soy el mejor, te violo como tu profesor Aparte te doy una lección No vuelves a ganar mientras me presente yo ¡Tiempo! 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 Tengo que vender el alma al diablo Para intentar poner el ojete de Z a salvo Porque lo mío es poesía Y lo tuyo es la policía Recorriendo al violado al salvo Entiendelo cabrón, esto es batalla Yo no te tiro a frito, estoy aquí de una calla Tú eres el ejemplo de que el que entrena sigue Pero contra el que tiene el talento siempre falla Lo mío es un pecado, soy un pecador Tu chiquito de la cantada Y lo tuyo es dolor de buena Te voy y lo voy a arreglar con un libro de guajada Eres el capataz, yo capaz con KCO Porque me haces tres mamadas Y pegarás la madera, entonces era que no se hace caso de putas alzadas Y tu relación queda con un pibón, pero ahora está terminada Siempre te pasa lo mismo Que ya se va porque a ti no se te levanta Y todos llegan la violencia, con la violencia sabes quién manda Y ahora son 10 para la foto Que le vas a seguir para ganchar de propaganda Con la misma admiración Con la misma admiración Vamos a dejar el primer loop Alguien tiene un revólver Gracias Se ponga el aire acondicionado Vamos, vamos, vamos Quiero ruido, quiero ruido Tres, tres, tres Tres, dos, uno Yo tengo rabia dentro del loop Me siento Bruce Banner Convirtiéndose en Hulk Lo que pasa es que yo tembo siempre la actitud Cada vez que voy a Marruecos Siempre vuelvo con los pies Tengo se tocado el techo Cada vez que yo subo el charco Lo hago siempre Hasta los cruzo en barco Siempre lo hago De un modo muy hardcore Yo soy el capitán Enrique y en el barco Así es como lo hago Chaval Sobre la instrumental Las rimas la suelta Alejandro Hoy se va a marchar El fiscal ha acusado Porque el juez le ha puesto Cinco años a su car Yo puedo soltar de este modo Sobre la instrumental Yo te mando de viaje Porque tú tienes el aroma A Roma Pero yo siempre investigo Por otros paisajes Yo siempre lo puedo hacer así Sobre la instrumental Yo tengo la calma Es un aspecto Que en mi mente se guarda En tu caso Las alarmas siempre saltan Y no lo entiendes Yo tengo virtud Este año sí que he entrado En la red chuna Bueno Te lo suelto aquí en tu hogar Te respeto en Valencia Pero porque es tu ciudad ¡Tiempo! ¡Luino Moreno! ¡Luino Moreno! ¡No! 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 Te lo damos en 3, 2, 1 ¡Nos recursos naturales! ¡Ya! ¡Ya! ¡No! las reglas son naturales, todos los que entran en mi puta cabeza, yo conecto con los árboles y con la naturaleza, yo pienso en el libro, en los folios, también en su corteza, en ha sido para rapear y transmitir cosas, lo que pasa es que la instrumental este siempre reza, y yo si me siento conforme con mi cabeza, es que estoy conectado con toda la madre naturaleza, lo entiendo, sabes que yo lo hago siempre, sobre la instrumental doy más vueltas con una noria, y si el tema es naturaleza es porque rapeando en estos países siempre tengo mis raíces propias, sabes que el instrumental, a mi rapear, eso siempre me encanta, aunque hoy no me lo permita, mi puta garganta, yo soy el mejor, porque en el rap mantengo mi planta, cuando hago hijo me trastorno, y me transformo, no soy como un transformer, pero rapeo y entro en lo hondo, conecto con la natura, las raíces están fondo, están en el fondo de todo, yo estoy hablando de rapear, estamos dos juntos, pueden ser naturales o pueden ser recursos, si te digo que aproveche, me vas a dar más puntos, me vas a dar más puntos, na se rapea gana que rapeen dos iguales, impacto en sus cervicales, cuartes, batanas, tribales, en la natura, y aquí. Yo no vengo a desfilar, yo vengo a perfilar, una forma de rapear, que por mucho que lo intenten no van a hacer los demás. Estoy tirando estilo guapo, esto es la moda, estoy vistiendo con trapos, no me critiquen, no me jodan. Yo voy por la calle con pintas de todo a cien, pero cuando abro la boca se demuestra mi nivel. Me estoy sacando el rabo, cada patrón que miro, cada patrón que clavo. Me estoy vistiendo con mi rap y me estoy haciendo un traje, disfrutad con lo que traje. Te he dado buen modo, he quedado fenomenal, no es moda a la hora de rapear. Yo no soy televisivo, yo tengo mil modos de rapear. No lo entiendo, están buscando ese nombre, lo que pasa es que mi estilo sí te da tela. Yo rapeando nutra, tengo problemas, no soy un supermodero y paso por la pasarela. Siempre se sienta bien y no van a poder hacer nada. ¿Qué dices chiquita? Es neta, no es moda, ni si que lo explican, pero ¿cómo coño va a ser moda con esta carita? Es neta, no es moda, es tan intenta hacer un mejor que yo, lo controlo. Es neta, está tan loco y tan idiota que ha puesto de moda rapear con la voz rota. Ruido contra silencio, yo es precioso y el mejor rapero, me dicen todos desde luego, yo siempre pido ruido, me dice misionero. Misionero, misionero, ¿qué dice este pibe? El que las tira improvisadas, el que las escribe. El ruido o el silencio, decirme quién mejor, el puto Caso o el Miguel. Caso Miguel, Caso Miguel, me dicen pibe que yo no sé de lo que habla. Porque en esta vida no hay mayor desprecio que hacer desprecio al silencio de tus palabras. El silencio de mis palabras, ¿qué cojones me hablas? Yo sé que te sentencio. No hay mayor castigo que tener la mente muda, no poder pensar, pues las palabras pesan más que el silencio. El silencio, lo que pasa es que yo rapeando, sé como a Biggie, sé y gordo. ¿No te piensas que suenas gordo? Es muy fácil vacilar de cantantes en un mundo de sordos. En un mundo de sordos, yo no te respeto, en el archipiélago te cuento un secreto. Hablando de ruido, tú serías un cateto, eres un murciélago que no se mueve por el eco. El eco de mis palabras, por mi voz y también por mis sensaciones. Hoy no tengo ruido por mis vocaciones, pero me dejo la voz por mis dos cojones. El silencio que tengo dentro es el ruido que crean mis pulsaciones. Por tanto, mis acciones es gritar y después demostrar que el rap es una mis pasiones. ¿Crees que eres el próximo? Pero yo te corrijo, niño, porque aquí yo soy el hijo pródigo. Tu sonido es muy lógico, guárdalo para dentro porque solo genera vómito. No es lo mismo ser Sonic, que es el supersónico. Yo sé que lo canto dentro de este circuito. Me siento como Eduard Munch en el discrito, debido a que el silencio me está hablando a gritos. Yo, dentro de lo lógico, yo soy como Batman, vacilando en mi bolito. No, pases como Toni Kroos, es la hora Z, sonidos. ¡Tiempo!